Hola, estas son las 5 de la semana. Las noticias más importantes en Bacatá de Estela. Hay malestar en la comunidad de Sabana de Occidente por el incremento en las tarifas del transporte público, dadas a conocer por la cooperativa del Cremio de Conductores de Cundinamarca. En las redes sociales ya se nota la inconformidad de la ciudadanía por la mala calidad del transporte, lo que no justificaría el alza. Los incrementos del transporte que circulan entre Sabana de Occidente y Bogotá, Calle 80, están más allá de los 100 pesos, 150 pesos y hasta 300 pesos. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció las restricciones para esta Semana Santa. Desde el viernes 26 de marzo y hasta el lunes 5 de abril, tendremos en el departamento de Cundinamarca toque de queda, en el horario comprendido entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Habrá prohibición de eventos que impliquen aglomeración, de fiestas privadas, de la mano de la iglesia. Hemos acordado que no habrá procesiones en ninguno de los 116 municipios. Se conformó un convenio de cooperación entre Cundinamarca y Bogotá, con el fin de crear el sistema filarmónico metropolitano. Uniendo esfuerzos en lo que cada uno hace mejor, nuestras bandas con una gran trayectoria y sin duda alguna la filarmónica de Bogotá, que es ejemplo para todos. Unirse en torno a la cultura. Ya se conoce el segundo listado de las personas que siguen en el proyecto de vivienda de Mosquera. Aquí también podrá conocer la fecha y hora para la cita de entrega de documentos. Dentro de los documentos requeridos, se encuentra la ficha de CISVE en cada uno de los miembros del hogar postulantes, el certificado de afiliación a la caja de compensación, el certificado laboral y, si eres víctima del conflicto armado, adjuntar el certificado emitido por la unidad para las víctimas que acredite la condición. Aprovechando la conmemoración mundial del Día del Agua que se celebró esta semana, la Administración Municipal de Funza inauguró el quinto mural en homenaje a la biodiversidad del territorio. Este sector fue por mucho tiempo vandalizado y azotado por la violencia de los delincuentes. Ahora está embellecido y este mural recibe por nombre Fauna Vital, del talentoso artista Felipe Belandia. Si quiere ampliar esta información y conocer más noticias nacionales y de Cundinamarca, los invitamos a que ingresen a www.periodicolatribuna.com o a www.bacataestereo.com Hasta aquí las 5 de la semana. Recuerde que tenemos una cita cada viernes con el resumen de la información más importante. No olvide también seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Los esperamos! ¡Gracias!